Sí, por suerte hemos tenido un respaldo muy interesante por los vecinos aquí en nuestra ciudad. Por supuesto con mayor contundencia las boletas locales, pero un resultado muy importante también en la parte provincial de la boleta. Así que contento, contesto por el respaldo, el reconocimiento a una gestión que si bien tiene mucho tiempo conduciendo el municipio, como digo siempre, hemos podido en principio, más allá que es el partido de ida, digamos, la primaria, pero siempre es un buen reflejo del resultado final y hemos obtenido un acompañamiento importante por parte de nuestro municipio. Y bueno, era un escenario muy complejo el que se daba, el que se dio, los números de participación por ahí no fueron como otras oportunidades, creo que un fin de semana muy largo, día del padre, una mañana fresca, bueno, un conjunto de factores que han interactuado como para arrojar este escenario, de quizás una participación no tan importante, pero bueno, hemos superado el 50% de la participación, a nivel provincial números también que si bien no fueron como en otros momentos, subieron de alguna manera hacia el área metropolitana, el caso Cecilia, que bueno, que ha conmocionado y ha tenido un rol muy importante en la opinión pública en la última semana. Así que bueno, complejo como para analizarlo, veo que es importante manifestar a nuestros vecinos la necesidad y la importancia de la participación, podemos estar de acuerdo o no con los gobiernos que tenemos, con los postulantes, pero el sistema es el mejor que existe, es el mejor que tenemos, tenemos que custodiarlo entre todos, y no yendo o no emitiendo una opinión, lo que hacemos es permitir que otros lo hagan por nosotros, así que en ese sentido creo que tenemos que generar una gran reflexión comunitaria y entender que la participación es muy importante para respaldar, para quejarnos y para cambiar, así que eso sería también una conclusión que nos deja la jornada. Bueno, ahora a pasar en limpio de distintos resultados, y aquellos que han tenido la posibilidad de hacer la lista más votada, que dan la responsabilidad de conducir, un armado lo más amplio y transversal posible, y aquellos que no hemos resultado la lista más votada a nivel provincial, seguramente acompañando en el marco de esa convocatoria. Bueno, en principio yo he sido de las personas que he manifestado mi misión favorable a las primarias, yo creo que el gran resultado del día de ayer, en la sumatoria me refiero, tiene que ver con la realización de la primaria, así que como he sido uno de los defensores de la realización de la primaria, por supuesto que mi responsabilidad está en garantizar el acompañamiento a aquellos que resultan la fuerza más votada, como lo espero en mi localidad, de aquellos que no han resultado los más votados. Por supuesto, eso también tiene una responsabilidad por parte de aquellos que han ganado, que es una convocatoria amplia, plural, inclusiva realmente, así que, bueno, en ese marco de responsabilidades que tienen que conducir, por supuesto que estamos a la expectativa de poder acompañarlos. Ayer estuvimos, entre comillas, en los festejos locales, recibiendo los resultados, y bueno, tuvimos la dirigencia local, estuvimos con Karim, con Gerardo, mi padre, con los distintos dirigentes de la localidad, y posiblemente ahora en horas de la siesta parto hacia resistencia, como para tener una visión más provincial del panorama de lo que se viene y las conversaciones que puedan hacerse en el mismo día de hoy. Así que, bueno, me parece que ha sido una primaria bastante respetuosa, no del todo, por supuesto, cosa que siempre pasa, y ahora quedará por delante la construcción de una alternativa real para los vecinos de la provincia de cara al mes de septiembre. Todavía está abierta la agenda, supongo que empezaré por Juan Carlos, a quien tuve la posibilidad de saludar el día de ayer, hemos realizado en toda la provincia una gran elección, que por supuesto nos alcanzó, dada la contundencia del resultado metropolitano, y bueno, después seguramente con algunos referentes de los distintos sectores. Bueno, no, la primaria en su sumatoria es muy interesante, es potente, como manifestaba a mi entender, este resultado se da porque realizamos la primaria, había muchos amigos que planteaban la necesidad de ir en una fórmula de unidad, creo que la primaria tiene algunos positivos, ayer Juan Carlos fue personalmente a saludar a Leandro, con lo cual demuestra que puede hacerse, que bueno, que no la hemos hecho a la perfección, pero que ha sido un escenario de bastante respeto, y teniendo en cuenta el día después, en muchos casos, así que bueno, es el camino, ¿no?, competir, cosa que a veces al radicalismo le cuesta un poquito, competir y después tratar de trabajar todos juntos, bueno, eso lleva a la responsabilidad de ambos sectores, el que es el más votado, de convocar, y bueno, aquellos que no lo son, aceptar esa convocatoria de cara a lo que se viene.